He herido diario y me depositaron a los que a mí nominaron Otra vez me criticaron y ninguna me importaron Yo sigo tranquila en la mía, don Vito, don Beno de los Pires Yo le llenando a mis nietos cuando muero le puedo dejarse un terreno A toda mi toño, a la... Y a mis haters, un F40 sin los frenos, pa' que... Pa' que se estrellen, je, pa' que se... Rojo, blanco, negro, mate, cual tú quieres, pa' que... Pa' que se estrellen, pa' que se... Que pa' descansen, yo sigo en el jazz de... Nunca estamos secos, primero llego de esta pendeja, pero llego el checo Si Pablo me viera, dirá que soy un berraco Ustedes hablando, di yo lo mío por Monaco Nunca estamos secos, están hablando solo están hablando con el eco El signo del dinero es mi nuevo zodiaco No, 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 no... Oh... 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Está bien ahí, umm! ¡Está bien! ¡Está bien ahí! ¡No! ¡Hit that! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Come lá, shoot that! ¡Papá! Hey, hey, who got him? ¡Gracias! 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 ¡Hey yo, he's right here baby! Shoot it! ¡Vamos! 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 No, 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 no Pepeja Bang, bang, bang Bang, bang ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gracias! ¡Gracias! ¡Help! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!